Un poquito de la canción perfecta, de su nuevo mojo. Mira tu voz, estoy sincero. Ven pues, perdón, no es como que traiga la mejor, vamos a ver si me sale. A ver, vamos a ver si me lees un saludo de Fuerteabrazo, ¿cómo se llama? Ana María. Ana María. Fuerteabrazo, un saludo de Fuerteabrazo, un saludo de Fuerteabrazo, un saludo de Fuerteabrazo, un saludo de Fuerteabrazo. Un abrazo con mucho cariño para Ana María, que por acá es mi esposa, una situación muy difícil que está pasando, pero esperamos que todo vaya mejorando, con la voluntad de Dios y la ayuda de Dios. Sabemos perfectamente que todo va a estar de maravilla. Recordemos también que Dios tiene una última palabra y queremos dedicarle estas palabras de viento en forma de canción que se llama Perfecta. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber. Que no ocupas la mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser, ven y no pierdas detalle. Habla lento y cuéntame al oído, que quiero saber. Lo que sientes cuando tú me abrazas, cuando tú me ves, tal belleza de mujer. Tan perfecta que cuando me besas, caigo rendido a tus pies. Un abrazo fuerte a la banda, viejitos. Gracias, viejo. ¿Vamos, viejo? ¡Ánimo! ¡Ánimo que tú eres fuerte ahí! Bueno, hijo, por eso me he perdido. Mi canción de él es tremenda, por eso me he perdido. No te lo lees, te he perdido un rey cierto para llegar a la altura. Muchas gracias. Primero, primero. Estamos en la orden, ¿eh? Muchas gracias. ¡Ánimo, viejo! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!